SER PODCAST Del menino reconvertido a Killer Que hace que Zidane se saque las manos de los bolsillos Por aplaudir el pase maravilloso filtrado de Toni Kroos Entre líneas en la defensa del Celta Que se duerme, que no escalona Que pide fuera de juego, que lo está revisando el VAR Pero yo creo que sin éxito Y Karim Benzema en estado de gracia El mejor 9 de Europa A la altura de los mejores Controla con pierna derecha Espera la salida de Villar Y le cruza la pelotita al palo izquierdo Inasequible, inalcanzable para el cancerbero del Celta Y se convierte en el primero del partido Marcó el Madrid Asistió el cirujano Kroos Remató de derecha el menino reconvertido Le va a pegar Karim Gol, 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 gol Esta vez con la zurda Del menino reconvertido en killer Para aprovechar el regalo el despiste, la pifia, la cagada de la defensa del Celta de Vigo, en salida de pelota, se hicieron un lío por ahí aparecía el más listo de la clase desde el punto de penalti Karim Benzema, que primero pregunta y luego dispara, en esta ocasión se ahorró la pregunta y la enchufó con la zurda de primera lo hizo, repito, en la primera con pierna derecha, en esta casi sin tocarla, con pierna izquierda para agradecer el regalo de la defensa del Celta en el 30, el Real Madrid que parece sentenciar el partido embalaídos, o al menos lo encarrila mucho, marcó el Madrid marcó Benzema Celta de Vigo 0, Real Madrid gol, 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 gol gol, gol gol, gol gol de Santivino de cabeza para el Celta en la bola en la bola tocadita por Denis Suárez tiró la barrera a la frontal el Real Madrid yo creo que no estuvo bien defendido y aparece libre de marca en el punto de penalti con un remate casi de coronilla con calidad Santivina imposible para la estirada de Tibú Courtois que se tiró pero no tocó marcó el Celta para meterse en partido en el 40 de la primera parte Real Madrid mejor dicho Celta de Vigo 1 anotó de cabeza Santivina Real Madrid 2 pilota para Luka Modric Luka Modric Marco Asensio Marco Asensio Karim puede venir el tercero del Real Madrid por el centro Luka Modric lo ve Karim gol 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 de Marco Asensio la puso Karim Benzema remató en la contra Marco Asensio lo hizo con pierna derecha el Mallorquin que aprovechó el regalo del Minino anotó el Madrid mata el partido Asensio tiempo cumplido sacarán de centro y terminará Celta de Vigo 1 Real Madrid 3 suscríbete a los goles de Carrusel todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER La Radio